Mariscos Guadalajara te invita a que sabores la auténtica comida del mar y los exquisitos platillos mexicanos Además, si de diversión se trata, Mariscos Guadalajara es el número uno para divertir a toda la familia Ven a disfrutar de nuestro mariachi, ven a cantar con nuestro karaoke Y ríete a carcajadas con los imitadores de Paquita la del Barrio, Juan Gabriel y muchos más Mariscos Guadalajara, diversión, sabor y alegría Gracias